Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte. Si no estoy mañana, tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables, entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento. De una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento. Tranquilito, confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una historia, de un recuerdo. Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que quepa por dentro. Sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento. Mami. Mami. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel. Te quiero completa. Tienes palas sensuales y te quiero ver. Juntito, solito nos vamos a complacer. Ver una Barbie, muñeca princesa y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel. Te quiero completa. Tienes palas sensuales y te quiero ver. Juntito, solito nos vamos a complacer. El ser es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía Es un secreto Pero ni nada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía No, no, no